Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo Chiringuito del Especho hoy. Bueno, hoy ya hemos tenido partido, ¿no? Pero hoy es el segundo partido ahora, al final de Copa de 2020, en Atleti Club y Real Social. Y damos entrada a la alienación. A ver, entrada a la alienación, por favor. Ahora sí, entra a la alienación. Bueno, entran Pablo, Serviño, estará por aquí también. El único, el único en punto. El único a tiempo, la verdad. Manu, al final parece que se cae. También vendrá Álvaro. Y, bueno, Álvaro llegando tarde. También ha llegado tarde al anterior partido, así que, que nadie se sorprenda. Bueno, arranca ya el partido. Chicos, vamos al descanso. 0-0 el marcador. Atleti ha tenido más dominio, más ocasiones, pero no ha conseguido marcar. La posición era de la resuciedad, ¿eh? Es verdad que ha llegado más veces, de ocasiones más claras del Bilbao, pero la posición... Es que yo no le recuerdo ninguna a la real, ¿eh? Ninguna ocasión. Sí, la real ha tenido... No, a portería no, pero ha llegado un par de veces. Una Isaac, una Isaac y otro un remate de Portu que se ha colgado en lo alto de Yuri. Sí, pero no ha sido más que eso, acercamiento. No ha tenido nada claro. No ha habido nada de peligro. Ojo, ojo que está poniendo penalti, ¿eh? Creo, ¿eh? ¿Ojo? ¿Ojo? Centro... ¡Uhh! Fuh, fuh, fuh... Centro, Doyer Zabal. La mano es dentro. ¡Te la comiste, Íñigo! Uy, no, 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 parece que no ha razem. ¿Lo tiene con los penaltis, eh? La mano es dentro. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, lo es, sí, lo es. Sí, 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 si, lo es. Es que si es línea es penalti, ¿no? Sí, la línea es penalti A ver, centrado y alzabal Niño Martínez va al suelo Está en posición así, tirándose El brazo se le queda atrás en el aire Despegado del cuerpo, corta el pase Es que es penalti Es que te estás tirando al suelo, no te tires Siempre se dice esto de cuando está en posición natural Así en... Cuando está en caída, ¿no? Se dice que no se te debe pitar la mano No, pero eso es cuando La mano de apoyo, la mano Claro, esa mano va a ser de apoyo No es de apoyo en ese momento Pero va a ser de apoyo en cuanto te toques el suelo Pero es cuando está de apoyo Es que para mí eso es penalti, tío Es que por mucho que sea de apoyo No te tires No, no, hay algunas manos de apoyo que no lo son Esa mano no era de apoyo en ese momento Míralo Eso es penalti Sí, sí, es penalti Esa mano no es de apoyo Es de apoyo cuando ya cae Pero el apoyo al que se refieren es otro tipo de apoyo Para mí es que ellos tendrían que pitar todas las manos Para mí es que esas manos se deberían pitar todas Bueno, eso es mano, eso no... A ver Sí, pero incluso las que son de apoyo El árbitro no está dudando de que haya sido no mano punible Lo que están viendo es si es dentro o fuera del área Ha pitado la mano Porque cualquier árbitro pita esa mano Lo que están viendo es si es fuera o dentro del área Mira, mira, están los jugadores de la Real en la grada Mirando todos por el móvil la repetición Hostia, imagen buenísima esa, eh Ya ves Ahora como están abiertos podéis verlo, ¿no, Vasco? ¡Uf! ¡Lo están celebrando, eh! ¡Lo están celebrando! Es que se sabe, es penalti Los de la Real están ahí, ahí Están poniendo la mano así regular No lo tienen claro Se sigue revisando Esto es lo que hay que meterle al partido Emoción, penaltis, mano, el VAR Y Arremendi lleva la pizza por fuera, es que es un cil Eso digo yo Y Arremendi, la mascarilla se metrá un poquito Un poquito de ejemplo Ah, si la lleva por debajo de la nariz ¿Quién tiraría el penalti? Pues sería penalti a favor de la Real Sociedad Lo tiraría Ollar Zaval Ollar Zaval, güey Ah, que están diciendo que no, están diciendo que no, eh ¡Ojo, eh! No, joder, pero... La decisión del VAR es que no La decisión del VAR es que fuera Parece que no, eh Vale, pues... ¡Fuera! Pues no sé cuál ha sido la toma que lo ha decidido, pero... Y la verdad es que no hay una... Pero que no me enseñe esta toma La primera, en la que se ve desde arriba Muy difícil, tío, ¿sabes, eh? Es que parece que es justo en la línea, tío Y... Yo creo que han dicho No nos vamos aquí a... A pitar este penalti A condicionar ya la final Es posible Yo creo que se han... Yo creo que se han querido borrar Yo creo que era dentro Bueno, pues al final falta lateral Va por el lado de Arzaval Ah, despeja la galeta, tío ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, se ha jugado! ¡A la hora de espacio por tú! ¡Iñigo Martínez, lo de arriba! Lo ha pitao, ¿no? Que yo vengo de verla, que yo vengo de verla, eh Lo ha pitao Penalti Y expulsión de Iñigo Martínez Dice eso por sequetero Por sequetero Se lo ha cargado A ver, vamos a... Vamos a ver la jugada repetida No sé si es roja, eh Balón al espacio para Porto Porto que llega con una velocidad increíble Uf, a ver, frate Último jugador ¡Uy! Es roja, es roja porque... A ver, eso Se saca amarilla cuando vas a jugar el balón Íñigo Martínez no ha tenido ninguna intención de jugar el balón Pisa, ¿no? Uf, le pisa bien, ¿no? Penalti roja Íñigo, te has librado de la delante, pero de esta no Íñigo lleva ya... Con la España otro día Sí, pero... Está revisando la roja Está revisando la roja por eso que digo Que... Si hay posibilidad de jugar el balón Y lo derriba y le haces penalti es amarilla Pero es que en esta jugada no había... Mira, es lo que acaba de poner Lo del bar Pero qué fallo de Íñigo Martínez, tío Es que Íñigo Martínez se ha olvidado del balón Se ha olvidado del balón No tiene... Es que Íñigo se ha tropezado Che, es que es mongolo Juego, ¿eh? Qué va? Último paso que ha dado Conforme... Conforme iba cayendo Íñigo le hemos visto la carita Que sabía lo que había hecho Es que lo ha tirado, lo ha tirado Sí, 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 lo ha arrollado Se ha equivocado... Se ha equivocado claramente Se ha equivocado claramente por la roja Porque... Es que no se podía haber intentado A ver si unísimo lo hubiese parado Aguantadle, aguantadle Se lo ha dicho Marcelino Se ha dicho aguanta, aguanta Claro Que está tirado por él Aguantadle también fue el que le hizo el penalti con España, ¿no? Sí ¿Va a verlo? Va a ver la roja Va a revisarlo para ver si es roja o no Pero vaya Va a verlo, amigo A mí me parece clara Creo que quizás se la quite, ¿eh? Es que... Ojo, ojo, ojo al árbitro Sí, lo rectifica Ojo, va a rectificar Y la amarilla Sí, sí La amarilla sí Anula la roja Yo le habría sacado a roja ¿Tú quieres un uno para uno contra mí o qué? Yo creo que ha sido más mala suerte Que intención de Gredal Es que ha sido mala suerte realmente Pero a ver ¿Quieres ya conmigo? A ver Pero es el arte Yo creo que han querido Yo creo que han querido darle emoción, ¿eh? Estas cosas unas veces Te sacan roja Y hoy por ejemplo Te han sacado amarilla Por la cara Han rectificado Porque con el Madrid ha pasado Y... Yo creo que sí Que será eso Que no ha sacado cargas A la fina de la copa Yo creo que están buscando Darle emoción a esta copa De verdad Es roja, ¿eh? Es que... No sé lo que han hecho aquí, ¿eh? Pero yo creo que es roja No puede decir Si se nos dice De que a solo Era el último Es roja Pues roja No sé por qué ha rectificado Pero bueno Es que no es el último A ver, yo no tengo la regla Ahora mismo en mano, ¿no? Pero joder Yo he sido árbitro Sé que la normativa cambió Y sé que Cuando había opción De jugar el balón No se expulsaba el jugador ¡Vámonos ahí! ¡Buah! Bueno, no voy a callar Hoy arzaba el lanzamiento Uno ahí sin molen portería ¿Le habrá tirado penalti en la selección? Tiene pinta que lo mete Porque el Cerviñe habrá escuchado Una pila peña, ¿no? ¡Ojo! ¡Va Miquel Oyarzabal! ¡Gol! ¡Buah, chaval! Han tirado hasta un petardo Pero eso te lo digo todo ¡Marcó! Miquel Oyarzabal O sea, el... Nuestro corresponsal Y la vas con gala Marcó Miquel Oyarzabal ¡Locura de la gente! ¡Locura de la gente! Marcó la Real Sociedad De la que se ha salvado Íñigo Martín Y más Pues si llegaba de Cerro Allá, esto está muerto ya Y si yo lo he cuchado Sí, sí, se ha cuchado Se ha cuchado, ¿verdad? Ya ves, es que... Allí... Allí se están jugando más que un... Más que un título Pero claro, claro En el trabajo flipa, tú En las porras Y se han dejado una pasta en las porras, ¿eh? Pero que... Esto va a ser Durante un año, ¿eh? ¡Uno solo! Esto va a ser para... Esto va a ser para... Para los próximos 20-30 años ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que se vea? ¿Otra final de Copa entre Real Sociedad y Atleti? No ha pegado un codazo, ¿no? Íñigo Martínez se está librando hoy Y como... Madre mía Qué partido de Íñigo Martínez Y mira que con la selección el otro día estuvo impecable Pero no es Hasta hoy... Menuda no se lleva más Balance de... Balance de Íñigo Martínez Una mano muy dudosa Posiblemente penalti no pitado Un penalti sí pitado Con una expulsión Claramente perdonada Y... Y ahora le ha pegado un codazo a Janzábar Es un buen balance el de Íñigo Martínez hoy Pero no... Es que ocasiones no ha habido Es que una final muy triste Y ya... Y ya un gol y le ven a atipar Remates a puerta 3 Remates a puerta 3 2 de la Lenti Y 1 de la Real Que hace un penalti Pues sí El final del partido ganó la Real Sociedad por 0-1 Gol de Miquel Ollanzábar de Medanti La Real Campeona de la Copa del Rey Pues ya estaría Pues ya estaría Derbi bajo que se decide Con esa victoria de la Real Sociedad Partido que ha sido cemento Pero tela, eh Buen cemento Ahí para... Ahí para digerirlo bien Me está costando no quedarme dormido Si es que no había ocasiones Si es que he dado el dato antes 3 tiros a puerta en todos los partidos 2 del Atletic Club Y 1 de la Real Sociedad Y de penalti Una vez de Monza Movió mucho el par Eh... Bueno La Real Que se lleva el título Y que bueno Esto entiendo que Que le va a ayudar para Para venirse arriba Y terminar en esos puestos europeos En los que está ahora mismo, ¿no? Veremos si Quinto, sexto Séptima posición Y el Atletic Que tiene que ir a por todos En la final de Copa contra el Barça Porque se juega a entrar en Europa Y se juega a ganar una final de Copa Lo hubiese metido 4-0 al Atletic Las cosas aún son Bueno Así que Desde mi punto de vista Porque esto es del año pasado Merecido ganador Para la sociedad Me alegro por ello Pero vaya Estos chacos de partido Nos hemos tragado Primo Sí Bueno, Serviño Desde allí Desde el País Vasco ¿Cómo está el ambiente? Yo quería que ganara la Real No sé si escucháis los gritos De la gente en la cara Se escuchan Se escuchan los gritos Cada vez que hablan Se escuchan de fondo Al principio Porque he silenciado esto Pero una locura He echado algo Madre mía, madre mía Esta gente no está la acostumbrada A ganar muchos títulos La verdad Eso es lo que comentábamos antes Así que oye Ni tan mal La verdad Yo me alegro por la Real ¿La Real Sociedad De ganar alguna Copa del Rey? Sí, ha ganado Vi el dato No sé si dos o tres Sí, ha ganado dos ligas También Si no me equivoco Sí La Real Sociedad De mantenía una liga ¿No? O así Y sí Creo que tiene dos Recordemos La liga del Super Depor Enhorabuena a la Real Sociedad Toda sufición Por la merecida conquista De su tercera Copa de España Muchas felicidades La tercera Sí Me voy contando aquí Bueno chicos Todo lo que dijo su Luis Bueno chicos De aquí Les pedimos este directo Real Real Sociedad Campeona de De la Copa del Rey Tercera Copa del Rey Que gane en su historia El Athletic Club Que tendrá que esperar Para intentar ganarla Dentro de dos semanas Al Barça Y Poco más Despedimos por aquí Bueno chavales Nos vemos el martes Que viene Semana Mágica Chao 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 Que dan despedida Sin duda Pero nos vemos El martes Con el Gran Madrid Libertad Chao 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 ¡Suscríbete!